Valioso triunfo de Boca en la Bombonera frente a Central, con cierta angustia, con ciertas imperfecciones en el primer tiempo donde lo perdía. Al término de la primera mitad, Valencia metió un pase encortada y una gran jugada para Becker. El pase o el centro de Becker desde el costado para que el mismísimo Valencia, libre de marcas, fallaba Echeverría en la cobertura del colombiano, resolviera con un cabezazo limpio para estar ganando Central. El equipo de Miguel Russo era más agresivo, era más suelto en función de ataque. Hubo un hecho que condicionó el futuro del partido, que fue la expulsión allá por los 16 minutos de Acevedo, un golpe sobre Gigliotti, Artero. Viene el árbitro del partido en expulsarlo. A partir de allí el trámite fue muy favorable para Boca. Dispuso a Robarrena de las mejores intenciones, del afán ofensivo, de la voracidad y aparecieron los goles. De defensores en este caso, de Echeverría en una situación de pelota detenida y una segunda jugada después de la descarga de Caleri ya en la cancha. Y después lo de Marín, traspase de Chávez para darle un triunfo muy valioso a Boca que aguarda ilusiones y expectativas en el torneo.